Se cae en el caliente, dijo tú, no sabrías que en el caliente, dijo tú, y tú la ponte se lo doy, esta no. Siempre diciendo que vas para la calle, buscando a aquel que no has podido olvidar, que yo no puedo seguir siendo el dueño tuyo, que no soy digno de tener tu corazón. Vete tranquila y déjame la puerta abierta, para que otra venga a ocupar tu lugar, y que te aguante los resabios que tú tienes, Dios lo bendiga y no se vaya a la mitad. El que se va, es mejor que ya no vuelva, no falta que le esté ocupando tu lugar, pues nadie sabe lo que tiene, hasta que ya lo pierde, cuando lo pierde, ahí sí va a lamentar. Pasaron años, esperando que me quieras, tú en ese tiempo, no lo puedes olvidar, Te dejo libre, tú que te hagas buena suerte, Dios te bendiga y que te vaya bien. Vete tranquila y déjame la puerta abierta, para que otra venga a ocupar tu lugar, y que te aguante los resabios que tú tienes, Dios lo bendiga y no se vaya a la mitad. El que se va, es mejor que ya no vuelva, no falta que le esté ocupando tu lugar, pues nadie sabe lo que tiene, hasta que ya lo pierde, cuando lo pierde, ahí sí va a lamentar. Vete tranquila y déjame la puerta abierta, para que otra venga a ocupar tu lugar, y que te aguante los resabios que tú tienes, Dios lo bendiga y no se vaya a lamentar. Que te aguante los resabios que tú tienes, Dios lo bendiga y no se vaya a lamentar.